En la escuela Isabel Llanes se realizó el Día de la Familia con la participación del cuerpo docente, padres de familia y alumnado. El día de hoy se ha realizado el programa por el Día de la Familia. Es como costumbra la institución en realizar este programa conjuntamente para festejar a la mamá, al papá y hoy, que es el Día Internacional del Niño. Se han festejar realizado bailes, concursos con los niños pequeños. Tenemos también participación de padres de familia en encuentros deportivos. Sí, esto se ha realizado ya desde hace unos cinco años atrás. Antes se festejaba el Día de la Madre, el Día del Niño y el Día del Padre. Pero por situaciones de trabajo es un poquito delicado estar interrumpiendo las actividades extracurriculares y hemos visto mejor realizar este programa conjuntamente para toda la institución educativa. Nuestra familia juega un papel muy importante. Tenemos la participación y colaboración en todos los eventos que se realizan. Igualmente, recién pasamos a la situación de la evaluación docente que hubo la semana anterior y en todos los estadios prestos para colaborar tanto personalmente como con sus recursos económicos para festejar a los niños. Luego de los concursos, en cada aula, en cada grado se ha planificado un pequeño refrigerio. Dependiendo de la situación económica, pues hay en algunos casos parrilladas, hay una mesita con productos para servirse y también un pequeño baile con los niños para festejarles como es tradición aquí en la escuela.